Hoy hemos vivido la quinta etapa de la Tirreno Adriático 2017. Hoy la etapa ha sido larga y dura. Tenía 210 kilómetros con constantes subidas y bajadas, lo que normalmente se denomina un terreno rompepiernas. La etapa hoy finalizaba con una pequeña subida que la primera parte tenía una rampa de más del 20% de desnivel, por lo que la etapa de hoy se preveía ideal tanto para una fuga como para un perfil más de escaladores con mucha potencia. Y la triste noticia del día ha sido el abandono de Adam James de Lorica Scott, que hasta hoy era el segundo clasificado en la clasificación general. La fuga del día estuvo integrada por 11 corredores, pero el pelotón la tenía controlada en todo momento sin dejar que se fueran demasiado lejos, por lo que terminó desintegrándose. Y a falta de unos 20 kilómetros para línea de meta, un Luis León Sánchez muy activo y muy guerrero, con Basil Kirienka lo intentaron saltando del pelotón y trabajaron muy bien juntos durante unos kilómetros. Vimos sobre todo a un Luis León Sánchez con muchas ganas, se le veía muy bien, rodando muy fuerte, pero al final el ritmo impuesto por Rafael Maika detrás trabajando para Peter Sagan y un ataque de TJ Van Garderen acabó con ellos. Y el primero que hizo un ataque en la subida final fue Nairo Quintana, que estuvo muy atrevido, pero se ve que la etapa de ayer le provocó un desgaste que le ha pasado factura en este ataque. Al final fue cazado por Geraint Thomas y ambos ciclistas redujeron el ritmo que aprovechó Thibaut Pinot para lanzar su ataque, pero tampoco tuvo éxito. En el descanso previo al último kilómetro sirvió a Peter Sagan y a unos cuantos más conectar con los hombres de cabeza. Y una vez Peter Sagan salvó ese muro y tuvo la oportunidad de disputar la etapa a todos esos ciclistas, ahí ya sí que no había absolutamente nada que hacer, ya que la superioridad de Peter Sagan con estos hombres es brutal. Ya en el sprint Sagan no dio ninguna opción a sus rivales y venció con una comodidad tremenda por delante de Thibaut Pinot y Primot Rollick. Es impresionante cómo va este hombre en todos los terrenos, cómo baja, cómo sube, cómo rueda, cómo esprinta... Es tremendamente completo y además con una potencia y una espectacularidad brutal. Pues en la general hoy Quintana es más líder gracias al abandono de Adam James y tiene al segundo clasificado Thibaut Pinot a 50 segundos. Tiene a Tom Dumoulin quinto a 1'19", a Geraint Thomas a 1'23", Rigoberto Urán está a 1'30", Jonathan Castroviejo, muy peligroso en la contrarreloj, a 1'32". Y bueno, mañana tenemos etapa que se prevé tranquila de cara a la general antes, mañana penúltima etapa, antes de la última etapa del martes, que es esa contrarreloj que va a decidir la carrera de 10 kilómetros. Así que, queridos amigos, mañana estaremos aquí viendo el resumen de esta penúltima etapa y sin más nos vemos en el próximo programa.